¡Música! Primerísimo, primer actor colombiano, déjame decirte que también milita en las aristas de Calvo Sin Fronteras, entonces es brillante no solamente por tu talento, sino también como el loco Jaramillo que hace patria desde Calvo Sin Fronteras, vivió 12 años en Madrid, España, claro, tenemos que preguntarle un poquito de eso, nada más y nada menos, tenemos a don Ricardo Leguizamo. Ricardo Leguizamo. Buenas noches, hola, sí me estoy ahí ya, ¿verdad? Es que no controlo muy bien. Sí, estás acá. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas, no, a ti Ricardo, muy buenas noches, te reiteramos la gratitud por aceptar la invitación a este espacio donde pasamos rico y por ahí derecho actualizamos a todas las personas de los contenidos, de qué están haciendo sus actores favoritos y que ustedes también nos cuenten a nosotros. Ricardo, oriundo de Bogotá, en la capital, empezaste muy joven estudiando teatro, te vas a estudiar a Madrid, cuéntanos ya cuántos años llevas ya como tal en esta carrera tan linda de la canción. Mira, yo empecé, pues muchos años la verdad, yo empecé con 18 años, hice mi primera participación en televisión, que fue una participación grande, digamos en una cosa que era de mediodía, una serie, que era la que estaba enfrentada a padres e hijos, hace muchos años se llamaba Amanda Tortas y Suspiras. Sí, y ahí yo hacía el novio de la hija de Amanda y eso fue como un año de trabajo. Entonces esa fue como mi primera participación larga a los 18 y a partir de ahí ya después ya había estudiado teatro en el Teatro Nacional, ya había estudiado con Rubén Di Pietro, con Alfonso Ortiz y en ese momento decidí irme para España porque abrigué por medio de Margarita Rosa de Francisco, que había una escuela maravillosa allí, que era donde ella había estudiado cuando vino a hacer café después, que se llamaba Juan Carlos Coraza, y bueno, pues para allá apliqué a la escuela y me fui, y pues ahí ya empezaron cuatro años de carrera y luego ya me quedé en España un tiempo, 12 años. 12 años, como lo manifestábamos, estuviste en la península ibérica formándote, eres una persona disciplinada desde el ejercicio, te cuidas, pero te encanta comer. Sin embargo, ahí donde te vemos, eras todo un boli gordito, de chiquito, y te hacían inclusive bullying, a tal suerte que cuando estuviste en una unidad residencial muy chiquito estaban trepados en un árbol, ¡ojo que el gordo está bordo y todos los amiguitos sucheros! Sí, eso fue aquí en el conjunto donde estoy ahora, que es la casa de mi mamá, porque estoy acompañándola ahora por la cuarentena a mi mamá, y este cuarto donde estoy es el cuarto en el que estuve toda mi vida, bueno, hasta los 17 años. Y aquí en el conjunto, en la mitad, ya no está, pero antes había un árbol muy grande, y yo era gordito, efectivamente, gordito bastante, con mi mamá. Es que mis papás, yo soy hijo único, mis papás me consentían bastante, entonces ellos me tenían un cajón con comida aquí en el cuarto, con brownies, con papas, con no sé qué, o sea, fatal, fatal, eso no debería hacerlo nadie. Y claro, pues eso, y que sí, que yo le he jalado bastante la comida, finalmente pues un día estaban los niños jugando en la mitad del parque ahí, con todos todos en el árbol, y fui a subir yo, y en ese momento alguna de estas buleras niñas gritó como, ¡gordo a bordo! Y de repente todo se empezó a tirar así. ¡Miren, que yo solo ahí! ¡Horrible, horrible! Pero bueno, digamos que no sufrí tanto bullying de chiquito, alguna vez eso, por gordo sí. Luego, fíjate, en ese momento yo estaba estudiando en el Teatro Nacional, arte dramática, bueno, digamos que teatro, ¿no? Y era como un pensón con canto, con teatro, con varias cosas. Y me pasaron a una, al siguiente nivel, a hacer una obra con los, pues con los niños que eran un poco más grandes, de juglares. Y los juglares iban en, juglares y bufones, iban en trusa. Y fue tal el drama para mí, el hecho de pensar que yo estaba como un tonel, y tenía que ir en trusa, que empecé a hacer dieta y me fui al teatro. Y ahí empezó el cambio, digamos, y ya no quise hacer ni la obra, no seguí estudiando. Y nada, pero adelgacé. O sea, hice una dieta de un año y adelgacé. Por lo menos iba para algo. Entonces, bueno, pues ya me quedé así. Ahora ya soy más cuidadoso con la comida y bastante bueno con el gimnasio. Menos mal, ya le ponemos más atención a esas cosas. Yo me incluyo, porque a veces el ejercicio da una felicita en cambio, comer es tan rico. Pero bueno, sabemos que tenemos que tener un equilibrio y un balance. Ricardo, yo empecé, actor de cine, teatro y televisión. Pasaste por unas producciones en España y luego regresas acá con un ramillete bastante interesante. O sea, es que estamos hablando de producciones como Amor en Custodia, Comando Élite, Cinco Viudas. Pero llega una producción que se llama Correo de Inocentes, una serie que te entrega un premio maravilloso. Y quisiera saber si de pronto ese India Catalina que ganas como actor de reparto hace que esta producción sea muy especial para ti o de pronto hay otra que también digas estar en mi corazón por cosas muy especiales. Sí, mira, la verdad es que Correo de Inocentes y no solamente por el premio. El premio fue algo como añadido y fue muy bonito, muy bonita esa noche. Aparte porque esa producción ganó en ese momento un montón de premios. No solamente me lo gané yo, ganó Cristina Campuzano, ganó Mejor Dirección de Clitch, ganó Mejor Producción por CMO, Margarita Rosa por Protagonista. O sea, hubo un montón de premios ahí y la verdad es que yo sí siento que fue una producción muy buena, muy bien hecha, con unos textos, un guión impresionante. Pues a mí me encantaba lo que pasaba con los personajes y la evolución que tenían los personajes a través de la historia. En ese sentido era un trabajo muy bonito porque era muy fácil de actuar. Estaba tan bien escrita que cuando las cosas realmente están bien escritas es fácil para uno como actor ponerse en el camino del personaje porque lo entiendes, entiendes la evolución y vas como acompañando al personaje, ¿no? No tiene uno que hacer ningún esfuerzo para entender lo que pasa. Entonces, en ese sentido fue un trabajo maravilloso. Descubrí a Clitch López, que es el director que también dirigió La Siempre Viva, dirigió Elenita Vargas, La Ronca de Oro. Es un director para mí de los mejores que hay en este país. Y terminé siendo un gran amigo de muchas personas del elenco. Soy gran amigo de Cristina Campuzano, de Salvador del Solar. Juana Arboleda también es una muy buena amiga mía, que es la que hacía de mi amante en esa serie. Y pues, mira, todo fueron cosas maravillosas, la verdad. Y ya pues como que la guinda del pastel fue el tema del premio, que fue muy bonito, ¿no? Ganarme un día Catalina y una noche muy especial. Fueron unos premios muy bonitos. Estuvo increíble. Fue una noche loca, fue una noche loca. Apreciado Ricardo, fue una noche loca. ¿Cómo, cómo? Fue una noche loca. Fue... Mira, yo, o sea, sí, pero yo no soy tan desquiciado con el tema de las noches locas de alcohol y así desbarrar. Realmente no tanto. Fue un tema, una noche maravillosa. Fue una noche muy emocionante, muy feliz. Pero sí, yo es que yo no soy mucho de noches locas, fíjate. Ni de días muy locos. O sea, sí siento que soy muy arriesgado en cosas y muy... Como arriesgado en el sentido de que me dejo llevar un poco por la emoción y por el instinto, en ese sentido, ¿no? Pero no soy mucho de... O sea, soy muy como en la regla, en muchas cosas. En otras no tanto. Richie. En las cosas que tiene que ver con... Pero entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hace un psicoterapeuta gestántico y termina siendo actor? Primero, que nos expliques un poquitico de esa carrera tan espectacularmente prodigiosa cuyo nombre es complejo. ¿Y cómo termina después en la actuación? Pues mira, es al revés. Es que yo empecé, yo me fui a España, estudié arte dramático, a la escuela que les decía, Juan Carlos Colán. Sí, la escuela es una escuela donde todos los maestros en arte dramático son especialistas en psicoterapeuta gestáltica, psicoterapeuta gestal... Son gestálticos, pues. Entonces, en el primer año, digamos, de la escuela, lo que hacen ellos es, de alguna manera, hacer un trabajo terapéutico con todos los alumnos para que uno pueda entender cuáles son sus traumas, sus complicaciones, los momentos difíciles, para que uno pueda como adentrarse en uno mismo. Es como el primer... El primer trabajo que se hace en la escuela. Entonces, claro, como se abren tantas cosas, porque todos finalmente somos como una caja de Pandora que cuando hurgas un poquito tenemos mucho que trabajar ahí. Cuando abres eso, pues hay muchas cosas que salen y ellos recomendaban, cuando eso pasaba, ir al terapeuta para empezar a trabajar esas cosas de una manera más profunda. Entonces, yo empecé a ir a psicoterapia gestalt en ese momento y ahí me di cuenta que era muy interesante poder también estudiar psicoterapia para entenderme más, para entender más al ser humano, porque yo finalmente lo que pienso es que para uno ser actor y para poder trabajar y ponerse en los zapatos del otro, que es el trabajo que uno hace como actor, primero tiene que entenderse a uno mismo. Entonces, por eso fue que yo estudié psicoterapia, no para ser psicoterapeuta, sino para entenderme, porque el trabajo que hacíamos era un trabajo en grupo y era un trabajo en el que todos hacían despejo de uno y eso finalmente hacía que uno entendiera mucho más de uno mismo. Esa fue como la escala de situación, como que eso fue lo que pasó. Realmente fue primero el arte dramático y luego la psicoterapia gestalt, que para los que no sepan, que era lo que me decía la terapia gestalt, es una terapia que trabaja con el aquí y el ahora, con el crear una conciencia, con el darse cuenta de lo que uno es, pero sobre todo a partir del momento presente, del aquí y el ahora. Mindfulness, mindfulness. Mindfulness. Exactamente. Es que eso se ha puesto de moda un poco después de eso, porque claro, yo estudié psicoterapia en el año 94, empecé a estudiar psicoterapia y el mindfulness se puso de moda después de eso, pero sí, es efectivamente eso, es como estar en contacto con uno mismo y estar en el presente, el aquí y el ahora, que es algo bien complejo, pero de eso se trata un poco. Qué bueno. Ricardo, estábamos... Sí, en hace poco unas imágenes de tus redes sociales, te veíamos en algunas producciones, en parques y veíamos una foto, no sé si era tu mamá, si nos puedes contar, ya que ahorita nos dijiste que estabas precisamente en el conjunto de tus papás, con quien estás viviendo, estás radicado en Bogotá, estás pasando la cuarentena con ellos, cuéntanos un poquito. Pues mira, esta es la casa de que era de mis padres, mi padre murió hace seis años, siete años ya casi, mi madre pues ahora vive sola, hace pues... Digo, ella ya estaba separada, mi papá mucho tiempo antes de eso, eran muy amigos, pero estaban separados, ya vivía sola, digamos. Yo estaba viviendo en México, hace cinco años estuve en México, estaba en México, después de México me fui en octubre del año pasado, volví a Madrid, porque siempre quise hacer una reinserción, ni un reciclaje como actor en la misma escuela en la que yo estudié la carrera, que es la de Coraza, y el año pasado justo se presentó la oportunidad, tenía el tiempo, tenía la posibilidad económica para estar un tiempo muy tranquilo, entonces dije, bueno, pues entonces me voy a la escuela, y en octubre empecé un curso en Coraza, en la Escuela de España, y la idea mía era quedarme un mes e irme, pero siempre pasa esto, y es que termino yendo a algún sitio y me termino quedando mucho más tiempo, entonces pasó el mes, y finalmente me quedé seis meses, y cuando empezó la pandemia, yo estaba en Madrid, yo estaba ya decidido a quedarme a vivir un tiempo, ya había conseguido representante, ya estaba como en todo el proceso de, ya había terminado el curso de la escuela, y estaba en el proceso de empezar a conseguir otra vez conexiones, y a intentar conseguir trabajo, y justo empezó este tema, y ya pues me di cuenta de que mi mamá estaba sola, la cosa se puso más complicada ya en ese momento, después empezó a ponerse un poco, digamos que yo me vine con la pandemia, más o menos, porque fue como que la pandemia estaba allá, me llamó mi prima un día y me dijo, oiga, mi tía está sola, yo la veo un poco, porque claro, mi mamá siempre ha sido una mujer muy, tenemos una muy buena relación, con mi padre también la tuve, y mi mamá siempre ha sido una mujer que me dice como, no pasa nada, todo está bien, toda tu vida, quédate, haz lo que quieras, tal, en ese momento ella siempre me estaba diciendo, todo está bien, yo estoy tranquila, estoy aquí encerrada, estoy sola, pero estoy bien, mi prima me llamó y me dijo, oye, tu mamá está sola, está bien, pero yo la noto un poco tristona, y eso ya fue como una buena razón para decir, bueno, pues entonces me voy a Colombia, y justo llegué el día en el que cerraron la frontera, aquí en Colombia, y entonces hice la cuarentena, pues hice los 14 días de cuarentena, en un hotel, y luego ya me vine para acá, me hice el examen también, el Ministerio de Salud, fíjate, en ese sentido increíble, me hicieron un seguimiento, me hicieron el examen, y ya luego me pude venir para acá, y desde ahí estoy aquí. Espectacular, Ricardo, que estás compartiendo con tu señora madre, cordial saludo a la mía, Marta Lucía Botero, fiel telemedellinense de Locos, ahorita vamos a saludar a unas personitas que nos envían locos, saludos a través de numeral de locos, arroba telemedellin, en Twitter, Ricardo, siendo las 8 y 23, viendo a la flor telemedellinense, que es la dama más linda de los medios de comunicación en Colombia, te hago una pregunta, estoy hablando rico en de locos. Está muy bueno, a mí me encanta, me encanta, la verdad, no, fíjate, nunca había estado en este programa, y les agradezco un montón, como se dan cuenta, me encanta hablar. Entonces, te vamos a dar paso, apreciado Ricardo, a lo cuestionario, que sea Carolina Flores, quien te explique un poquitico la dinámica, y ya le da el paso a la señora directora. Ricardo, mira, pues es muy sencillo la idea, es probar tus conocimientos de cultura general, sobre algunos temas, que a veces nos inventamos, antes es súper creativa, haciendo preguntas, nosotros las buscamos, entonces la idea es que nosotros llamamos a nuestra directora, que se convierte en la voz de la conciencia, ella te va a dar unas preguntas de selección múltiple, y tú tienes que dar la respuesta, la idea es que respondas cinco en un minuto, si no te las sabes, por cualquier motivo, porque uno no se las puede saber todas, nos dirás a Santiago, o a Carolina, y nosotros te vamos a tratar de dar una ayudita, si te las ganas, al final te ganas los electrochoques de la buena suerte, que es la corriente enérgica más positiva, que hayas conocido en tu vida, o si no, ya miramos a ver qué hacemos contigo, listo. Vale, vale, o sea, es como Nick Fes, sin duda ninguna, te presentamos a la voz de la conciencia de The Locos, Tatiana Arteaga, Tati, ojo pues con el cuestionario, que estamos seguros, le va a ir muy bien a don Ricardo Leguizamo, principal actor colombiano. Buenas noches Ricardo, bueno si vamos con ese pequeño Nick Fes, a ver cómo nos va, tienes un minuto entonces, comencemos, primera pregunta, ¿dónde queda y por qué se reconoce el mar muerto? A, en el medio oriente, y es un lago sin vida por su salinidad, al encontrarse a 400 metros por debajo del nivel del mar, B, Abejorral, Antioquia, limita con Sonsoni, es un lago de muy malos olores, C, Barcelona, España, depresión rocosa, que lo ha costado mucho el turismo de escalada, de ahí su nombre. ¿Ya? La primera. ¡Eso Ricky! Complete el refrán, un clavo, A, siempre cae bien al desayuno, B, saca otro clavo, C, que necesito pegar un cuadro. Saca otro clavo. ¡Eso Ricky! En la cocina, el baño de María es, A, agua hirviendo en un recipiente para cocinar, B, la hora de poner la canción de Ricky Martin, C, cuando la tía María se baña. la A. ¡La A! ¡La A! ¡Bien! Si te antojas de un cholao, ¿de qué hablamos? A, el que se mete en la fila disimuladamente, B, tradicional postre refrescante de Santiago de Cali, C, un choco, lo que se quedó chiquito. El B. ¡Muy bien! ¡Eso está lo fácil! ¡Viste! ¡Facilito! ¡Facilito! Estaba asustado. ¿No? Me van a preguntar, me van a quedar con un zapato. ¡Qué buena! Me van a quedar súper mal. Bueno, Ricky, entonces, por haber respondido correctamente a lo cuestionario, por ser un loco soñador, embajador de Colombia a nivel orbital, en la actuación, en De Locos de Telemedellín, aquí te ves siendo cerca de las ocho y media de la noche, en vivo y en directo, desde Santa Elena, con regimiento medellinense, y desde mi comuna 14 Poblado, Carolina Flores y Santiago Jaramillo, te van a enviar los electrochoques de la buena suerte. Debes contestar positivamente la siguiente pregunta, que esta sí es muy compleja. ¿Crees en las buenas energías? Sí. Bueno, por creer en las buenas energías, apenas finaliza el conteo regresivo, te vamos a dar los electrochoques de la buena suerte. Caro, ayúdeme con los, con el conteo regresivo, por favor. Listo, Santi, los electrochoques de la buena suerte aquí en De Locos, empiezan en tres, dos, uno, Ignition Sequence, los electrochoques de la buena suerte, para Ricardo, se mueve la capital de la república, la república, cerrate, señoras y señores, el cartucho está en llamas, arde la capital. ¡Ayúdeme! Ricardo, ¿cómo te fue con esos electrochoques? Me voy encantado en la vida. ¿Quedaste bien? Muy chévere. Ay, bueno, Ricardo, nosotros vamos a ir a un pequeño corte de ventajas institucionales, y a ti, gracias por el espacio y por haber estado con nosotros aquí en De Locos. Ricardo, recuérdanos tus redes, por favor, para finalizar. En Instagram, arroba Ricardo Leguisa Morroca, y en Twitter, que ese es el que uso muchísimo, es arroba Ricardo Leguisa, solamente sin la última, arroba Ricardo Leguisa Morroca, arroba Ricardo Leguisa, esas dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!